Nos encontramos dentro del monumento natural Cuevas Fuentes de León. Desde el año pasado y gracias a la Diputación de Badajoz, contamos con un mirador celeste. Los miradores celestes son una red de piedras luminosas nocturnas, que permiten interpretar el paisaje de las estrellas y disfrutar de la observación astronómica, sin necesidad de ser un experto en astronomía. Están fabricados en piedra artificial, resistentes a las condiciones meteorológicas y a las agresiones externas, y muestran de forma esquemática las principales constelaciones y estrellas que se ven en cada estación, desde el punto en el que están instalados. Este, concretamente, cuenta con dos mapas estelares integrados, uno que se visualiza durante las noches de primavera y otro durante las noches de verano, en horario de 10 a 12 de la noche. La baja contaminación lumínica en gran parte de Extremadura, uno de los cielos menos contaminados de Europa, hacen de la región un paraíso para los aficionados a la astronomía, y para todos aquellos que quieran disfrutar de las maravillas del universo. Y está dentro de la estrategia Extremadura Buenas Noches.